Bienvenidos a Fitness Más, bienvenidos a esta sección que hemos denominado Su pregunta no molesta, en esta nueva versión que a diferencia de las anteriores voy a contestar las preguntas que me han hecho vía historias de Instagram anteriormente respondo preguntas que me hacen en los vivos de Twitch y de Instagram y en primer lugar les quiero pedir disculpas si hay algunos ruidos un poco molestos pero tuve la mala suerte de elegir el día para grabar en el gimnasio justo en el momento que están haciendo refacciones en la recepción y donde están utilizando muchas maquinarias donde hay mucho ruido y aparte, ahora se calmaron un poco en la parte de atrás hay un grupo de chicos y chicas que son bastante revoltosos pero espero que salga, que se entienda al menos bastante bien lo que voy a contestar porque las preguntas que me han hecho en estas historias de Instagram son preguntas muy interesantes y sobre todo muy variadas normalmente las preguntas vienen muy químicas últimamente pero estas preguntas son interesantes y muy variadas antes de seguir con el video les voy a pedir que si no están suscriptos al canal que se suscriban, le den like si les gusta el video y que lo compartan con todas aquellas personas que les puede gustar este tipo de contenido si están suscriptos, clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video así que sin más vamos a la primera pregunta que es la que me hace Gustavo CB las Whey Protein o sea las proteínas de suero del mercado ¿son realmente proteínas? y acá creo que viene la principal parte de la pregunta y en el porcentaje que dice el envase gracias bueno, sí, obviamente que son proteínas bueno, la gran mayoría tengan en cuenta que hay una marca que casi todos ustedes la conocen en Argentina creo que las iniciales son HD o algo así que es muy sorprendente el precio cuando ustedes tienen una proteína o cualquier producto por ejemplo una proteína que sale 35.000 o 40.000 pesos el kilo la verdad que ya he perdido la cuenta no sé cuánto puede salir una proteína para los que no son de Argentina 30, 40.000 pesos serían 30, 40 dólares y te venden 6 kilos de proteínas por 15 dólares al menos es para sospechar así que contestada esa primer parte lo que me decía lo que me dice Gustavo me pregunta si el porcentaje que tiene es real el porcentaje del envase normalmente tenemos proteína al 80% o al 60% a ver normalmente y esto no es solamente para las nacionales buenas sino incluso para las importadas suelen tener un poco menos digamos si dice 80% pueden tener un 72, 73, 68 incluso hay unos chicos en Instagram que están haciendo un estudio de proteínas y la comparación de lo que dice el envase con lo que realmente tienen que es muy interesante ustedes lo pueden ver en Instagram a todos estos estudios y generalmente sí da un 10% menos de lo que dice lo que dice el envase de las proteínas pero más allá de eso Gustavo te quiero aclarar que si bien vos podés tener un poco menos de proteína no va a ser tan importante porque el impacto que tiene el uso de las proteínas de la whey protein en una dieta en el caso de ni hablar que si vos querés competir cuando vas a competir los últimos 3 meses directamente no tomás ningún tipo de proteína en polvo proteína carne, pollo, pescado y huevos pero más allá de que no compitas si vos querés tener una buena hipertrofia un buen desarrollo muscular no va a ser importante la proteína sí podés usarla yo en mi caso por ejemplo la uso más como un postrecito digamos después de hacer una comida normal puedo tomar una prote con un poco de leche de soja o también puede ser bastante útil cuando terminás de entrenar en el caso mío que no me da hambre inmediatamente puedo tomar un scoop de proteína y a la hora más o menos hago la primer comida comida real comida de proteína real repito carne, pollo, pescado huevos así que que tenga 10% más o 10% menos no va a ser la gran diferencia entonces no te preocupes trata de conseguir alguna proteína que sea medianamente reconocida en el mercado y sobre todo te repito si un producto ya sea una proteína o un Rolex sale 20 veces más barato del precio normal al menos sospecha Alfredo Arrisa me hace una pregunta que está bastante relacionada que me dice ¿con qué otro suplemento se puede combinar las proteínas en polvos o suero? Mirá Alfredo ese es un concepto que yo tengo y siempre lo digo en el canal para mí las proteínas no son un suplemento son un reemplazo de comida o una ayuda de una comida entonces más allá de eso vos podés usar cualquier tipo de suplemento ya sea natural o químico independientemente a que uses o no uses proteína vos podés usar proteína pero tal vez lo que me estás preguntando en realidad ¿qué suplemento deberías tomar? y eso ya no te lo puedo contestar porque hay que tener muchos factores en cuenta cuáles son tus objetivos cuánto tiempo hace que entrenás y mil factores más por los que cual yo te puedo decir qué tipo de suplementación podés tomar más allá de eso si vos estás tomando algún tipo de suplementación natural por ejemplo creatina glutamina o algún químico estanosolol o algún tipo de testosterona podés perfectamente usar proteínas pero siempre te lo recuerdo no son no son no reemplazás una comida tradicional simplemente es una pequeña ayuda o es un tentempié entre dos comidas me dice Martín Cacela 70 esta me causa un poco de gracia me dice no tomo alcohol ni una gota necesito tu opinión campeón vamos me parece perfecto a ver aunque tomaras un poco de alcohol yo en algún momento me tomaba un vasito digamos un cuarto de vino tinto ahora ya perdí la costumbre esa pero durante bastante tiempo me tomaba antes de acostarme con la cena cena o almuerzo con mi horario ya no sé qué es me tomaba un vasito y no pasa nada lo mismo si tomás una cerveza con tus amigos los fines de semana dos tres cervezas no 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 vas a tener ningún problema lo que sí como bien vos me decís no tomo nada no tomo ni una gota mirá Martín no toma ni una gota de alcohol perfecto no tomes alcohol toma agua tomás algún tipo de jugo lo que vos quieras tomar pero sobre todo agua que es mucho mejor que tomar alcohol incluso tomar poco alcohol Matías Arquímides me dice esta es una linda pregunta desde tu experiencia qué aconsejas para sobrellevar los fracasos mirá vamos voy a asumir que me estás hablando de los fracasos competitivos en culturismo después hay otro tipo de fracasos que pueden ser incluso mucho peores fracasos que uno tiene todos tenemos en la vida pero concretamente a lo que se refiere al deporte te voy a decir que la mejor forma de sobrellevarlos es tener en cuenta que el culturismo en el caso que estamos hablando de culturismo el culturismo siempre te da revancha y como consejo te diría que tenés una mala experiencia porque no lograste el resultado esperado vamos a tener en cuenta también que muchas veces nos confundimos podemos considerar un fracaso a un rendimiento deportivo que no lo es porque por ejemplo podemos tener una excelente preparación y no logramos aquel primer puesto que queremos o alguna procar o algún objetivo que estamos alcanzando y no se debe a una mala preparación o a una falta de condición se debe a que competimos en un nivel en un nivel que es muy alto en un campeonato que había atletas de muy alto nivel y nuestra condición era buena y bueno eran superiores eso no es un fracaso lo que si incluso puede ser un fracaso y te lo digo por experiencia que lo viví durante casi 10 años entrar en una mala condición esto me pasó entre los 40 y los 50 años aproximadamente que entraba en mala condición no estaba bien preparado me faltaba dieta me faltaba preparación y tuve suerte porque el nivel competitivo no era muy bueno y tuve como 8 o 10 primeros puestos en 4 o 5 años incluido overalls y bueno yo no te podría decir que a ver en el momento si lo tomé como una victoria pero en realidad esa victoria se parecía más a un fracaso y lamentablemente en ese momento no tenía gente cercana un amigo de verdad porque el amigo no es el que te dice sos el número uno sos el mejor o cuando te va mal que te va a decir no mirá te cagaron te cagaron vos estabas mejor la verdad que te robaron el campeonato un buen amigo es el que te dice mirá ganaste pero la verdad que no estabas bien te faltó dieta te faltó condición te faltó trabajo lo mismo que si perdiste y perdiste bien el buen amigo que te dice y la verdad que te ganaron bien tu contrincante estaba mucho mejor ese es un buen amigo que no es el amigo que normalmente es el que te aconseja en los torneos entonces como un consejo te diría que una porque me estás pidiendo un consejo de acuerdo a mi experiencia es que siempre tenés una revancha y lo que sí te voy a aconsejar muy enfáticamente que no te tomes esa revancha muy inmediata el culturismo es un deporte que lleva mucho tiempo tanto la preparación escuchen los los ruidos que le decía yo lo escucho muy fuerte no sé si ustedes lo escuchan te decía que el culturismo es un deporte que lleva mucho tiempo tanto hacer un culturista como hacer una preparación entonces si vos tuviste una mala experiencia una mala preparación no busques una una revancha inmediata digamos dentro de las dos tres semanas o incluso los dos próximos meses buscando el próximo torneo para sacarte esa bronca bajá dos cambios pensá en frío hace una buena planificación tal vez seis meses un año dos años prepárate como corresponde y busca tu revancha que seguramente la vas a conseguir me dice el maatu cursos de powerlifting que me recomiende mirá el powerlifting no es lo mío lo mío el culturismo la hipertrofia pero tampoco sé si hay cuantos cursos de powerlifting puede haber pero por experiencia casi personal te lo digo porque mi novia Marian compitió en powerlifting sabe muchísimo de powerlifting y ella se preparó con Ezequiel Costa en el club de la fuerza y tengo excelente aparte lo conozco a Ezequiel y sé la ética de trabajo que tiene es un excelente preparador y tengo entendido que él cada tanto hace cursos entonces si podés ubicarlo a Ezequiel Costa busca el club de la fuerza por lo que yo conozco es lo mejor que hay en Argentina en cuanto a powerlifting Frank me dice Simón ¿qué opinás de los cursos de farma de Gerardo Repollo por ejemplo no mirá no conozco en absoluto no sé cuáles son los cursos que hace Gerardo Repollo sé que cada tanto hace cursos sobre farmacología no puedo opinar sobre algo que no sé no sé cómo se maneja él con la parte de química lo que sí te puedo decir que Gerardo Repollo no voy a decir fue es un excelente atleta y que por lo que se ve en él mismo sin duda le está dando excelente resultado las cosas que no sé si será la farmacología el entrenamiento la genética y un montón de cosas que hace a un culturista y lo que te puedo decir como referencia que como culturista es un gran culturista no conozco las técnicas no sé lo que habla de farmacología pero por lo que se ve al menos a él le da excelente resultado y a propósito de Gerardo Repollo te podría decir que ese tipo de culturista como Gerardo son los culturistas que le está haciendo falta hoy a Argentina esos culturistas pesados con buen tamaño calidad buena forma que lamentablemente prácticamente ya no quedan y que nos está haciendo falta en Argentina tener este tipo de culturistas para levantar el nivel y reflotar el culturismo argentino que tan tan bajo nivel está teniendo en los últimos tiempos siempre sacando las excepciones como estos últimos chicos que ganaron alguna Procar el resto la verdad que comparando con años anteriores estamos a un nivel muy muy bajo sobre todo comparándonos ya no con Estados Unidos ni con Europa comparándonos con los países de Latinoamérica como Paraguay Chile Ecuador Colombia bueno no vamos a hablar de Brasil Brasil es California como siempre digo Martín Trash dice juego al handball y quería saber ver si combinando texto y dianabol puedo mejorar el rendimiento bueno Martín bueno obviamente que usando el ciclo me está diciendo bueno más allá que use dianabol texto o los esteroides que uses vas a mejorar el rendimiento ahora yo no sé hasta qué punto se justifica usar esteroides y sobre todo este tipo de esteroides como el dianabol o el texto para un deporte como el handball que sí claro sobre todo no lo sé si lo practicas a nivel profesional o a nivel elite pero es un deporte que creo que no es tan necesario tanta cantidad de química y sobre todo esta química tal vez con 30 miligramos de estano o 30 miligramos de oxandrolina sería más que suficiente pero bueno tenemos un jugador por eso acá vienen cuando me hacen estas preguntas de este tipo de preguntas vienen las reflexiones que vos decís che el culturismo si hay mucha mucha droga si usan muchos químicos fíjense que un chico que juega el handball me está preguntando sobre un ciclo de testo y de anabol creo que esta pregunta lo dice todo Leandro Martinetti Simón espero que estés bien sí muy bien muchas gracias puede que la queratina te dispare la urea en estudio de sangre mira yo tengo experiencias con la queratina desde que prácticamente desde que apareció al menos en Argentina mediados de los 90 sí finales mediados de los 90 y uno de los problemas que se hablaba de la queratina más allá del problema con los riñones era el tema de la urea en sangre yo te digo que la gente que ha tenido problema que yo conocí que usaba queratina y ha tenido algún tipo de problema era gente que te comía uno o dos kilos de carne roja por día y aparte usaba queratina entonces si las analíticas como dicen los españoles o los estudios los análisis como decimos nosotros te están dando fuera de lo normal fíjate bien que más allá de la queratina revisa tu dieta y fíjate cuál puede ser la causa de esos valores anormales luke 9433 dice que lo operaron de la vesícula seis meses sin entrenar pero qué opinás si lo hago a un 20% bueno es una pregunta es una pregunta un poco rara ¿no? porque más allá que bueno una operación de vesícula después de los seis meses tengo entendido que ya estarías prácticamente como para entrenar más del 20% es difícil determinar qué sería el 20% yo lo que te aconsejo que si el médico ya te dio el alta como para empezar a hacer un tipo de entrenamiento de hipertrofia comiences haciendo una rutina tradicional si ya sos una persona que tenés algunos años de entrenamiento dividí en tres la rutina por ejemplo podés hacer pecho a la tradicional ¿no? pecho espalda hombro brazos piernas el tercer día podés hacer en ese caso una frecuencia 2 y más que un 20% escuchá tu cuerpo y empezá a moverte empezá a agregar ejercicios y andá intensificando aumentando la cantidad de ejercicios y los pesos lentamente pero no te puedo decir un 20 un 30 un 40 o un 80% Juan Sanma 23 dice bueno acá vienen son dos en dos partes está la pregunta recuerde que son preguntas que me han hecho en las historias de Instagram fueron muchísimas las preguntas de hecho la mayoría son muy interesantes y voy a hacer una segunda parte con preguntas más interesantes porque no quiero que más interesantes incluso que estas porque no quiero que se alargue demasiado más de una hora se puede llegar a poner yo por lo menos cuando veo un video en YouTube y tiene más de una hora ya me da un poco de fiaca empezar a verlo entonces vamos a hacerlo aproximadamente de una hora y las otras preguntas muy muy buenas que tenemos la dejamos para una próxima edición la pregunta viene dice así la de Juan Juan Sanma Simón si tomo 30 miligramos de oxa o estano y también estoy tomando finasteride un miligramo se inhibe el efecto y me aclara la siguiente pregunta el efecto del finasteride o sea seguiría perdiendo el cabello vamos a aclarar que el finasteride sirve para la caída del cabello cuando aunque ten en cuenta yo te digo por experiencia si bien ahora me lo estoy dejando ojo que algo está creciendo el finasteride es un es un suplemento que se usa para la pérdida de cabello bloquea el DHT y cuando estás usando testosterona es probable que tengas una mayor pérdida de cabello un miligramo dice que está tomando es lo que se indica para la calvicie para la próstata son 5 miligramos por día y lo que me preguntás es si inhibe el efecto o sea que seguirás perdiendo el cabello no en absoluto si vos estás haciendo un ciclo y estás tomando finasteride no vas a tener ningún ningún problema con o sea si si empezás a perder el cabello a pesar de que estás tomando finasteride no va a ser porque la oxandrolona o el estanosolol va a ser porque simplemente hay un factor genético o porque no te está haciendo efecto la droga de todos modos el finasteride sobre todo en los primeros yo lo empecé a tomar a los 38 años yo tengo el cabello muy muy fino y se me empezó a caer pero fue sobre todo por una dieta muy estricta que hice más la suplementación química pero bueno ese es tema para otro video que lo voy a explicar bien en profundidad el finasteride es muy muy efectivo a mí me dio resultados espectaculares en los primeros años después bueno no es lo mismo a los 38 que a los 55 pero te diría que no deberías tener ningún problema con el finasteride si el problema que siempre se habla del finasteride es la que no ayuda mucho al amigo a tener un rendimiento óptico óptimo pero pero ese también es tema para otro video Stalemat3 me saluda y me pregunta si suplemento con alguna mineral o vitamina bueno no tenemos mucha suerte con los ruidos pero bueno hay que arreglar la recepción del gimnasio me pregunta si tengo si tomo algún tipo de mineral o vitamina en específico y esta esta pregunta viene muy relacionada muy relacionada a la anterior yo cuando noté esta gran pérdida de la caída de cabello no se debió solamente a la suplementación sino a que estaba haciendo una dieta muy estricta no estaba consumiendo demasiados micronutrientes si estaba obviamente con los macros pero no comía verduras y no tomaba ningún tipo de suplemento vitamínico mineral ahora actualmente sobre todo cuando estoy en época de competición trato de tomar no es que trato de tomar realmente tomo un complemento vitamínico mineral y un complejo B te repito sobre todo en épocas que estás en pre-competición o cuando estás muy bajo en en una en calorías que estás haciendo apretando un poco la dieta ya sea para marcarte un poco o para perder grasa Mariela Alejandra Arduin dice ¿entrenás con dolores o lesiones? ¿cómo lo llevas? ¿no te frustra? mirá siempre que tuve yo tengo problemas tendinitis tengo una tendinitis crónica en los tendones del bíceps y tengo problemas en los tendones de la rodilla y sí la verdad que es un poco frustrante pero en el caso mío cuando caliento me cuesta me lleva 20 15 20 30 minutos calentar tanto los cuádriceps como los bíceps pero una vez que ya entré en calor puedo entrenar prácticamente normal cuando tuve el problema grande en los tendones estuve 4 años prácticamente sin hacer bíceps se me achicaron 2 centímetros los brazos y sí eso es eso sí es frustrante pero a no ser que sea una lesión muy importante ni hablar por ejemplo una lesión muy una lesión muy común como es la ruptura del ligamento cruzado del cuádriceps eso sí debe ser muy frustrante muy frustrante afortunadamente no he tenido esas grandes lesiones pero hay que saber hay que saber llevarlas 777 torosan hola hola ¿cómo estás 777 torosan bueno me pregunta mk 677 se recomienda serán reales los que venden en argentina te voy a contestar en dos partes primero todo este tipo de producto como el mk 677 que teóricamente son ayudan a producir mayores cantidades de hormonas de crecimiento tanto esto como los pro hormonales y un montón de suplementos comerciales que salieron al mercado desde fines de los 80 principios de los 90 son productos comerciales que no van a tener ningún efecto no te van a hacer absolutamente nada aparte es ridículo vos ten en cuenta que cuando hablamos de hormonas de crecimiento un ciclo con hormona real real yo no estoy hablando de la trucha que vende por 200 300 dólares las 100 unidades yo estoy hablando de serostin o la utrope de lily una de buena calidad te puede salir aproximadamente 2.500 3.000 dólares un ciclo para usarla imaginate que con si bien es caro el mk 677 es caro puede salir 50 100 dólares el frasco no va a comparar con lo que sale realmente un plan verdadero de hormona de crecimiento y concretamente alguien me va a preguntar bueno pero como están a la venta que pasa estos estudios que se hacen con estos productos lo mismo pasa con los pro hormonales son son estudios que se hacen en cierta población y que si los efectos son reales pero acá empieza a jugar una gran parte lo que es efecto magnitud o sea en el estudio se usa este suplemento y se ve que tiene un efecto pero que pasa la magnitud es insignificante no va a tener ningún tipo de implicancia ningún tipo de impacto en el rendimiento en este caso en el rendimiento en el rendimiento de la hipertrofia son insignificantes las cantidades de hormona de crecimiento que te puede aportar un suplemento como este o sea para hacerlo más sencillo es tirar la plata y en cuanto me preguntás si son reales los que se venden en la Argentina tengo mis serias dudas de que sean reales pero te repito aunque sean reales yo no gastaría un peso en este tipo de productos no quiero ser reiterativo lo primero que se empezó a hablar con respecto a este tipo de productos fueron con los pro hormonales tribulus terrestri y un montón de pre hormonales pre hormonales que significan son productos que naturalmente elevan tus niveles de testosterona esta está comprobado y comprobadísimo que no sirven absolutamente para nada pero bueno hay un gran comercio y hay gente que bueno le gusta gastar la plata en este tipo de cosas de tirar la plata en este tipo de cosas y allá ellos Juaco Isla dice ¿qué sentís cuando ves gente entrenando mal en tu gimnasio no le decís nada bueno esto es muy común ni hablar bueno hablaba de los chicos que están entrenando acá yo acá veo cada cosa como entrenan bueno en todos los gimnasios del mundo incluso en fitnessking en fitnessking cuando yo estoy entrenando yo yo observo a todo el mundo en todos los gimnasios en fitnessking acá en Tailandia en el golf a mí me gusta ver cómo entren la gente obviamente me gusta ver cómo entrenar un profesional por eso cuando iba en los 90 y en los 2000 cuando iba a entrenar al golf aparte de mi entrenamiento estaba mirando cómo entrenaba Fleth Wheeler cómo entrenaba Kevin Lebrone cuando iba Jay Cutler lo he visto entrenar a Coleman Chris Cormier bueno y todos los grandes nombres sobre todo en esa época que muchos entrenaban ahí actualmente no es como en los 90 en los 90 el 80% de los participantes de la Olimpia vivían en Santa Mónica o en Venice Beach o en Marina del Rey y entrenaban todos en el Gold Gym después se fueron yendo para para Texas para Florida para Las Vegas se fueron buscando sus lugares porque no es muy inteligente estar en un lugar donde tenés 20 competidores de la Olimpia trabajando en el mismo lugar entonces hoy no es lo mismo si bien claro tenemos excelente culturista y sigue siendo la meca del físico culturista del físico culturismo no se puede comparar lo que era el Gold Gym en la época de los 90 donde estaban todos estos monstruos entrenando entonces a mí me gusta mucho ver cómo entrenan la gente incluso presto atención cuando entrenan mal y entrenan muy mal en general si bien hay un grupo de chicos en fitnessking que entrenan que son generalmente competidores que entrenan muy bien la gran mayoría entrenan mal porque copian sobre todo copian a atletas a grandes atletas que trabajan con mucho peso y tratan de copiar aquellos pesos de mover los mismos pesos y lo hacen con mala técnica el movimiento incorrecto no hacen correctamente la negativa son entrenamientos muy muy deficientes ahora la pregunta concreta me dice ¿qué sentís cuando ves siento no? no siento absolutamente nada en un momento en el primer gimnasio que tuve en Buenos Aires el primer gimnasio que tuve que fue en Santa Fe fines de los 80 el calabozo un gimnasio muy pequeño muy humilde pero al que le tengo le tenía y le tengo mucho cariño el primer gimnasio más comercial fue en el año 98 en Buenos Aires y en esa época traté de ayudar a ciertas personas que estaban corregiendo algunos movimientos y no fui no fueron muy bien recibidos mis consejos incluso tuve un par de malas experiencias o sea que ya hace más de 20 años que decidí no corregir absolutamente a nadie por más a no ser que se estén por lesionar o se estén lastimando claro ¿no? pero están entrenando mal y dejo que entrenen mal y no me importa ahora cuando vienen y me preguntan Simón escuchame ¿me podés enseñar este ejercicio? estoy realizando bien este ejercicio entonces ahí en ese momento cuando veo que hay interés de la otra parte le corrijo me brindo totalmente y corrijo la técnica le enseño parte por parte cómo va la posición del hombro del codo del torso cómo es el movimiento la cadencia cómo se hace la concéntrica le explico absolutamente todo el ejercicio y generalmente la gente es muy agradecida y me dicen uy pero qué impresionante qué diferencia que hay cómo a cómo lo venía haciendo y es así cuando se viene un ejercicio se nota mucho pero te repito son casos aislados que vienen y me preguntan y me piden que le corrija el ejercicio o que los ayude ahí sobre todo si tengo tiempo ahí me brindo y le doy toda la ayuda que le puedo dar y siempre la gente es muy agradecida pero a toda la gilada que está entrenando para el orto que sigan entrenando para el orto y que se jodan porque cuando los quise corregir les quise dar una mano no me trataron no me trataron muy bien Sofía Alejandra Rivera 2 dice ¿has visto la película Spartacus MM X 1 1 bueno son números romanos yo desde la primaria que no no me acuerdo ya los números romanos debe ser MM 2000 2000 20 2012 bueno no lo sé después me voy a fijar lo que es el número romano no, no la vi no sé que doy tanta vuelta porque no la vi a esta película Spartacus The Beginning si me la recomendaban la voy a buscar y la voy a ver cuando tenga algo de tiempo Luis Prozac cuando se toma estano oral 30 miligramos 40 miligramos diarios ¿qué debo tomar para evitar la subida del colesterol malo? mirá Luis no, no, no tenés que tomar absolutamente nada no, 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 no en absoluto el único efecto esto es un estudio que se hizo algunos años atrás hace una década atrás en Gran Bretaña uno de los pocos estudios que hay en una población relativamente alta de físico culturista de competición que venían usando química durante mucho tiempo repito uno de los pocos estudios que hay reales sobre culturistas usando química se encontró que prácticamente el único efecto colateral era la bajada del colesterol pero del colesterol del colesterol bueno el el HDL no no habría problema con el colesterol malo sí y esto te lo puedo te lo puedo decir porque he tenido experiencia en cómo te bajan los niveles del colesterol que el colesterol bueno es el colesterol por decirlo de alguna forma simple que limpia las arterias y los valores no lo tengo muy en claro ahora creo que deberían ser arriba de 45 y a mí me pasó después de un par de ciclos que estaba muy muy bajo digamos en 30 35 incluso tengo un caso de un chico que trabajó conmigo campeón de campeones gran culturista que después de un ciclo estaba en 13 un valor bajísimo te repito del colesterol bueno del HDL entonces le dije mira si quieres empezar otro ciclo anda un médico un especialista y que te haga que te dé los consejos a ver qué podés hacer sorprendentemente fue al médico con las analíticas o con los análisis y los vio y le dijo mira hace un ciclo esto la verdad que me sorprendió es muy raro que pase esto con un médico le dijo podés hacer perfectamente el ciclo que quieras ¿por qué? porque el colesterol total estaba perfecto o sea el médico el cardiólogo se fijó que el colesterol total estaba muy muy bien y le restó un poco de importancia de todos modos para subir ese colesterol bueno el HDL incluso yo lo probé hice hice algún hice la prueba o sea tomé las medidas necesarias para subir esos valores lleva tiempo esto no lo va a normalizar en una dos o tres semanas lleva dos tres cuatro meses lo que se aconseja es por ejemplo omega aceites omegas aceites buenos como palta oliva pescado sobre todo salmón y también algunas almendras y algún algún tipo de 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 este tipo de almendras avellanas frutos secos este tipo de aceite ayuda a subir el colesterol y obviamente cortando el ciclo por un buen tiempo y la verdad que me ayudó bastante recuperé los valores normales te repito en dos o tres semanas en tres o cuatro meses y me dio muy buenos resultados o sea que con el colesterol el colesterol malo no debería tener problemas lulo gómez 1996 dice estano inyectable opinión experiencia acá diste con la persona indicada de esto si puedo hablar con mucha experiencia mira te recomiendo que no uses bajo ninguna circunstancia el estano inyectable ningún esteroide que sea en base a cosa que básicamente son dos el estano inyectable y la testosterona en suspensión yo tuve muy malas experiencias incluso cuando mayor calidad es el estano inyectable más posibilidades tenés de tener una reacción o tener una infección esto es porque es tiene una base acuosa lo mismo pasa con la testosterona en suspensión aparte tené en cuenta que son dos esteroides que no sé si vos estás por competir la verdad que no lo sé solamente se usan seis semanas antes de una competición porque son anabólicos son químicos que entran muy rápido muy muy rápido en la testosterona en suspensión casi inmediatamente a la sangre y que se van muy rápido y encima tenés que inyectarte como dicen los americanos every other day o sea día por medio y con grandes dolores y con riesgo de tener infecciones yo no tuve una infección en sí pero tuve muchas reacciones recuerdo la última vez que lo usé y te estoy hablando que te estoy diciendo que eran de excelente calidad la mejor calidad premium de laboratorio laboratorio zambón que me lo traían de España te das cuenta porque cuando vuelvo a dejar reposar un día queda el sedimento abajo tenés que mezclarlo muy bien porque se te traba la jeringa cuando te lo inyectás recuerdo que tenía el glúteo y la pierna derecha totalmente hinchada y en ese viaje a Los Ángeles que me fui cinco semanas antes a prepararme para la competición me tuve que pedir en el avión un pasillo al final del lado de izquierdo y viajé todo el viaje fui con el culo sacado con el culo a un lado del pasillo porque el dolor que tenía fue impresionante afortunadamente no tuve una infección podría haberla tenido recuerdo recuerdo que cuando llegué Gary Strader me dijo no no te pongas eso me dijo yo tenía yo me había llevado la ampolla me dijo tomala así que bueno todos los días me tomaba en vez de inyectármela me la tomaba obviamente la asimilación no es la misma pero antes que tirarla es mejor tomarla contienzo 07 hola Simón soy un gran seguidor tuyo pero contienzo muchísimas gracias por seguirme dice ¿por qué se dice el término estar estar papeado? como dice alguno ¿cómo te gusta la papa? está papeado bueno les comento a los que no son de Argentina que en Argentina se le dice estar papeado a la persona que está usando anabólicos de esteroides sobre todo cuando está usando muchos anabólicos de esteroides y la pregunta es ¿por qué se dice el término papeado? mirá contienzo la verdad que no tengo la menor idea ahora voy a empezar a investigar le voy a preguntar a Padilla por ahí me puede dar una mano y sabe o tal vez ustedes algunos de ustedes lo puede lo puede comentar en la caja de comentarios si alguien tiene información pero bueno eso estaría para el hogar para investigar ¿por qué? voy a empezar a preguntar con algunos amigos sobre todo patoviejos si tienen alguna información de por qué le llamamos cuando estás anabolizado estás papeado y también otra vez Luis Prozac me dice Simón ¿podría tomar estano oral 30 o 40 miligramos diarios por 6 semanas más? testo enantato 500 miligramos por 12 semanas ¿cómo te gusta la papa Luis Prozac hablando de papeado? mirá en realidad creo que primero que es una exageración lo extenso que es el ciclo porque estamos hablando de 6 semanas con 40 miligramos de estano más 12 semanas más con inantato de testosterona creo que es demasiado más de 10 12 semanas un ciclo ya es demasiado yo lo que te aconsejaría sin conocerte acá hay que ver un montón de factores más no sé si sos competidor si tomás esteroide porque te gusta nada más o si vas a competir pero el consejo que yo te daría es el siguiente que el ciclo lo hagas de no más de 10 o 12 semanas en el caso que lo hagas de 12 semanas esas 6 semanas de estano que la metas dentro de esas 12 semanas por ejemplo en el comienzo de la cuarta semana podés usar 40 miligramos de estano durante 4 o 5 semanas y después los 500 miligramos de inantato está bien incluso yo haría 250 miligramos de inantato y 250 miligramos de sustanón o incluso podría hacer mejor aún las de las 12 semanas las 6 primeras semanas 6 semanas 6 semanas de sustanón 250 las siguientes 6 semanas de inantato de testosterona ahí tenés 500 miligramos por semana y en el medio de esas 12 semanas digamos de esas 12 semanas digamos que estás teniendo unas 8 semanas en el medio digamos que podés hacer 6, 7, 8 semanas con 30 o 40 miligramos de estano creo que eso sería mejor que hacerlo tan tan extenso y usarlo de esa manera te recuerdo como siempre digo lo más importante respetar después los descansos mínimo 3, 4, 5 meses sin tomar absolutamente nada Gustavo Glasser me dice para hipertrofia que es mejor movimientos explosivos o aumentar el tiempo bajo tensión bueno Gustavo vamos a coincidir que siempre que busquemos una hipertrofia el tiempo bajo tensión va a ser la clave de lograr esa hipertrofia si vos tenés movimientos explosivos probablemente te sirva para algún otro deporte por ejemplo porque hacía handball y que estaba con un ciclo de dianabol y testosterona puede ser movimientos explosivos por ejemplo si jugás al rugby o atletismo o un montón de deportes pero lo que es concretamente hipertrofia tenés que tratar de no hacer muchos movimientos explosivos tal vez y solo tal vez digamos en las últimas tres o cuatro repeticiones de las últimas dos series podés hacer una pequeña explosión sobre todo para aprovechar la negativa la 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 repetición negativa y poder lograr un mayor tiempo bajo tensión la excéntrica entonces vos digamos que llegas al fallo cuando llegas al fallo podés hacer una explosión para poder aprovechar es lo mismo que si no tenés un spotter en vez de usar el spotter podés hacer un movimiento explosivo para aprovechar esa excéntrica y lograr y lograr un mayor tiempo bajo tensión que en definitiva es lo que va a promover la hipertrofia Giovanelli Marcelo me dice me saluda me dice hola Simón y me pregunta dice aconsejo DEA tengo 47 años muchas gracias mirá en un principio si no me decías que tenías 47 años te diría que no que no tome DEA la DEA es otro de los suplementos que aparecieron en los 90 muy polémico es un tipo de hormona natural que en un momento en los 90 se usaba mucho como para los ciclos como para reemplazar junto con los pro hormonales para reemplazar un ciclo pero que no daba ningún tipo de resultado en cuanto a justamente que hablábamos anteriormente a lo que es hipertrofia o a desarrollo muscular de todos modos hay estudios que puede ser muy beneficiosa en algunos casos en personas de más de 45 años así que concretamente yo lo que te aconsejo es que hables con un especialista porque si me estás preguntando es porque te han hablado con respecto a la DEA y en personas de más de 45 años puede tener algunos efectos algunos efectos beneficiosos que no los vas a tener a los 20, 25, 30 años ni hablar para aquellos que tienen 20, 25, 30, 35 años y están usando un ciclo de anabólicos esteroides Tino Rastelletti dice ¿qué laboratorio o marca de Oxandrolona recomendás? mirá sinceramente yo ahora estoy en Tailandia cuando vengo uso la de Meditech sí sobre todo acá en Tailandia como muchos de ustedes sabrán es la venta de anabólicos esteroides está permitida vos podés comprar en cualquier farmacia un montón de marcas y de variedad de anabólicos esteroides a diferencia de lo que pasa en la mayor cantidad de países de Latinoamérica ni hablar de lo que pasa en Europa entonces yo siempre me manejo con lo que es Oxandrolona me manejo con Meditech o Alfa Pharma pero en Buenos Aires es muy muy difícil conseguirla lo que sí te podría decir no te puedo recomendar una marca porque no no sé qué puede cuál puede ser buena o cuál no puede ser tan buena y sí te voy a dar un consejo que también tiene algo que ver con el principio del video cuando hablábamos de las proteínas muy baratas tené en cuenta que vamos a hacer un programa al respecto cuando vuelva a Buenos Aires lo voy a hacer yo lo saqué del libro de Leweling que para mí es la biblia de los esteroides y donde hay una lista de los anabólicos el 99% de los esteroides provienen de China el esteroide crudo el polvo las sales y en el libro hay una lista de los precios en China de los valores de los distintos esteroides para que te des una idea esto es muy en general después vamos a hacer un programa concreto estudiando los precios y las diferencias de precios entre algunos esteroides pero para que te des una idea un kilo un kilo de estanosolol aproximadamente sale 3500 dólares el kilo en China después bueno el tema del transporte y todo eso yo no lo sé el kilo de dianabol alrededor de 3100 o 3200 dólares la metiltestosterona que es la testosterona más barata y de peor calidad alrededor de 1500 dólares y la oxandrolona el kilo sale 27000 dólares no sé si 23000 o 27000 dólares creo que el primogolán sale 27000 dólares creo que la oxandrolona 23000 dólares pero bueno promedio 25000 dólares si vos tenés un estano que el kilo te sale 3000 o 3500 dólares y la oxandrolona sale 25000 dólares y vos en Argentina estás comprando una oxandrolona que te sale unos 20 dólares y el estano sale 15 dólares al menos sospecha ese es el consejo que te puedo dar Luis Prozac otra vez cómo está Luis con la suplementación dice cómo cómo ves un ciclo para volumen de testonantato 500 miligramos más pero Luis qué ciclo que te vas a hacer cómo ves un ciclo para volumen de testo en antato 500 miligramos más 200 miligramos de primo por 12 semanas añadirías algo mirá en un principio más que añadir sacaría semanas yo lo haría de 10 semanas cuanto mucho sobre todo si no sos un competidor de competición no sos un competidor no sos un atleta de competición si lo haces recreativamente o estás pensando en competir a futuro ahora si estás preparándote para el Mr. Olimpia ya es otra cosa en un principio cortaría el tiempo sacaría dos semanas lo haría de alrededor de 8 o 10 semanas 10 semanas creo que sería lo correcto me dijiste 500 miligramos de enantato y 200 miligramos de primo mirá el primo como dije anteriormente justo que hablábamos que sale como 27 mil dólares del kilo es un anabólico esteroide que si conseguís de buena calidad es muy caro muy caro y usarlo en un off season porque voy a asumir que no es para competición lo que vos me estás preguntando no vas a competir y menos en un campeonato muy importante gastarte te repito estamos hablando de calidad premium de buena calidad no de segunda o tercera o cuarta calidad gastarte 200 miligramos el primo mínimo 200 300 miligramos por semana necesitarías durante 10 semanas yo te aconsejo que trates de reemplazarlo por algún tipo de esteroide como puede ser por ejemplo la boldenona que viene de aproximadamente 150 miligramos y es mucho más económico y no vas a notar una gran diferencia para cuando la uses en el en el resultado final de de tu preparación o de tu ciclo así que un poco más corto saca el primo el primo déjalo para una bikini un primo cada 15 días en el caso que lo necesite y a no ser que estés por competir y si tal vez las últimas 6 semanas el primo volán es un muy buen esteroide muy buen esteroide para usarlo pre-competición y bueno vamos terminando con las últimas preguntas de esta tanda ahora que se calmó un poco hay un poco más de silencio que mal día que elegí para grabar Fernández Michel dice hola hoy en día conviene estudiar profesorado de educación física sirve para laburar en un gimnasio el título bueno qué buena pregunta que me haces Fernández Michel mira concretamente te digo que si vos estudiás profesor de educación el profesor te digo porque yo estudié hice el profesor de educación física un año te digo que fueron un año que fueron como 5 años puedo escribir un libro al respecto toda mi experiencia como culturista estudiando profesorado educación física no, no, no no te sirve para laburar en un gimnasio a ver hay algo que sí esto lo quiero aclarar y es muy muy importante es algo que yo no lo termino de entender cosas que pasan en Argentina y demuestra demuestra basta un botón podemos sacar conclusiones con respecto a esto a lo que son las leyes laborales en Argentina cuando vos tenés un gimnasio cuando vos abrís un gimnasio en Argentina al menos en Buenos Aires entre una carpeta así de papeles y un montón de cosas que te piden es que tengas un profesor de educación física para trabajar en el gimnasio una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido porque vos podés observar un gimnasio como este que es un gimnasio estándar y hay miles y miles de gimnasios en todo el mundo y en ningún gimnasio del mundo te piden que tengas un profesor de educación física eso es un invento argentino para darle trabajo a los que estudian educación física el profesor yo te lo digo lo sé porque estudié el profesor de educación física estudia para la docencia para dar clases en una escuela primaria en una escuela secundaria para enseñar educación física después vos como estudiante o como profesor de educación física podés especializarte en distintos tipos de preparación física para distintos deportes para rugby para atletismo para muchos deportes pero el título de profesor de educación física es para dar clases a pesar que que de una forma inentendible en Argentina te piden y siempre tenés que tener cuando tenés un gimnasio un profesor de educación física que en la mayoría de los casos no tiene la menor idea de lo que es la hipertrofia aunque sí pueden tener conocimiento que sí ahí sirve puede ser muy importante para aquellas personas que van al gimnasio y quieren más allá de la hipertrofia que quieren tener un poco de movilidad gente tal vez un poco mayor para sentirse mejor en ese aspecto es muy importante pero con lo que la gente que estamos acá en Fitness Más normalmente somos personas que estamos en el físico-culturismo lo que es más el fitness el culturismo el fitness el culturismo puro y duro por llamarlo de alguna forma y el profesor de educación física no sabe demasiado sobre hipertrofia te repito te repito no sabe demasiado con el título de educación profesor de educación física lo que no significa que luego se especialice incluso conozco profesores de educación de educación física que han competido han tenido una carrera como culturista y saben un montón porque vienen con esa base de profesor de educación física vas todo el conocimiento que te da de haber competido de haber hecho dieta y haber estado entrenando con culturista y haber competido y haber aprendido lo que es realmente la hipertrofia así que como para sintetizar y te diría que el título de educación física es para dar clase si lo tenés mejor pero no es lo ideal para trabajar en un gimnasio Agusté Fernández dice ¿cómo hago para llegar fachero y musculoso a los 40? ¿me darías consejo? tengo tengo 20 tengo 20 saludo bueno me causa un poco de gracia pero está bien está bien una pregunta que hace un chico de 20 que quiere llegar fachero y musculoso a los 40 mirá lo que te puedo decir es que sobre todo para que llegues fachero musculoso saludable y mentalmente apto a los 40 años si y bueno voy a asumir que eso es un un chico que está entrenando que va al gimnasio que le gusta entrenar lo que te aconsejo es que tenga lo principal que entrenes durante toda tu vida hoy hoy cambió mucho lo que es el entrenamiento hoy no entrenan solamente los culturistas los deportistas hoy prácticamente todo el mundo que quiere verse saludable más allá de llegar fachero y musculoso a los 40 o a los 50 o a los 60 o a los 70 hoy en día es muy aconsejable tener una actividad física la hipertrofia sería una de ellas trabajar en un gimnasio también puede ser correr hacer algún tipo de funcional en fin tantas actividades ¿no? pero lo que te aconsejo es que tengas una vida sana sana física y mentalmente más allá del entrenamiento la dieta va a ser fundamental para que llegues fachero y musculoso a los 40 claro que si tenés a los 20 la facha que tenía Brad Pitt o Leonardo DiCaprio va a ser mucho más fácil que llegues fachero a los 40 que ojo puede ser que lo tengas a los 20 y a los 40 por una mala vida no llegue con la misma facha que tenía Leonardo DiCaprio o Brad Pitt a los 20 pero lo que sí te aconsejo esto sí haceme caso cuídate mucho con las comidas tratá alguien me preguntó que me decía que no tomaba alcohol que tome una cerveza los fines de semana un vasito de vino cada tanto no pasa nada ahora si empezás a escabiar si empezás a picar entre comida a comer papas fritas a comer ya no sé los nombres de todas las porquerías que hay a comer McDonald's Burger King o todas las porquerías la basura que hay panchos hamburguesas papas fritas yo he visto recuerdo cuando íbamos a comer a lo de Charlie que es una parrilla que íbamos a comer carne veíamos un montón de chicos y chicas que salían del boliche que estaban escabiados o sea que escabiaban toda la noche y antes de irse a dormir pasaban por esta parrilla lo de Charlie esto es en Buenos Aires muchos de ustedes lo conocerán porque está abierto a las 24 horas y vos veías que se pedían otra cerveza y un plato así de papas fritas con provenzal y eso yo me puedo imaginar que si lo hacían los fines de semana durante la semana no era muy diferente la dieta imaginate que más allá de que no va a llegar ni musculoso ni fachero no van a llegar muy saludables a los 40 y te voy a decir que en muchos casos ni a los 30 van a llegar saludables o sea que te diría Agus que que te cuides mucho que haga una dieta culturista que no comas de más tampoco hacer una dieta culturista no significa que cuando hagas un volumen aumente 25 o 30 kilos comiendo lo que te entre es lo que hacíamos nosotros cuando empezábamos porque no sabíamos a nosotros nos decían que para volumen teníamos que comer imaginate que en esa época fines de los 80 principios de los 90 una comida era medio kilo 400 gramos de queso cremoso con medio kilo de pan integral por ejemplo eso no lo hagas comés saludable yo me tomaba 4 litros de leche por ejemplo yo pensaba que estaba muy bien que tenía mucha proteína y en realidad lo que más que tenía esos 4 leches esos 4 litros de leche lo que más tenía era lactosa y una porción bastante pequeña de proteína pero bueno después con los años uno uno va aprendiendo así que vamos a contestar muy rápidamente las últimas dos preguntas dice Nacho Laus para formar un culturismo perfecto qué cosas tomaría de la vieja y la nueva escuela esa es una pregunta con la que voy a empezar el próximo video porque es una pregunta bastante larga a desarrollar y ya vamos mirá que bueno justo ahora que se tranquilizó estaría bueno para contestarla pero la voy a dejar para la próxima y voy a terminar con esta última que esta sí va a ser la última que la hace Ale Jerez 74 que dice que tiene 49 años buena masa y estructura pero panza y pocos hombros bueno estamos está complicado escuchá bueno esto yo no te conozco no sé a qué vos le llamás buena masa porque si vos tenés panza probablemente lo que vos crees que es buena masa tenés un exceso de grasa en todo el cuerpo a ver para hacerlo más simple si vos te sacás esa panza que vos me decís que tenés probablemente cuando te saques la panza esa buena masa que vos crees que tenés ya no va a estar más no va a tener ni la panza ni vas a tener la masa y encima tenés pocos hombros bueno en cuanto a pocos hombros habría que haber habría que hacer una rutina de especialización en hombros eso lo podemos explicar en un programa hablando sobre una rutina de hombros pero lo que sí para cerrar la respuesta a tu pregunta te voy a decir sobre todo si tenés 49 años lo que deberías hacer para mantener esa buena masa que vos considerás que tenés y mantener bueno estructura cuando hablamos de estructura ya estamos hablando de huesos clavículas anchas una buena percha como quien dice lo que te aconsejo que esa panza que vos decís tener la saques con una dieta a largo larguísimo plazo tal vez seis meses un año dos años lo hagas muy lentamente vayas en primer lugar obviamente sacar todo la basura toda la chatarra todos los McDonald's las hamburguesas la papa frita los panchos las galletitas las masitas como decimos en Santa Fe sacar todas las porquerías hacer una dieta muy sana comer correctamente en buena cantidad para no perder la buena masa que vos querés tener y darle tiempo y esto no va a ser un cambio de un día para el otro porque si te sacás la panza en uno o dos meses vas a quedar sin la buena masa que vos querés tener así que esto te va a llevar entre seis meses y dos años depende de tu genética así que buena suerte con esa dieta empezá mañana mismo hoy creo que va a ser viernes ya hace el domingo libre mamita como dice el doctor Zapatelli y el lunes ponete las pilas y empezá a planificar tu dieta para dentro de seis meses o dentro de un año sacarte la panza y mantener tu buena estructura y tu buena masa muscular que decís tener gracias por estar en fin de más hasta aquí llegamos con esta serie de preguntas que dan otras preguntas que son interesantísimas que las vamos a contestar en otro programa con más tranquilidad esto no es normal tuve la mala suerte que justo el día que decidí venir a grabar estaban reformando ahí arriba espero que haya salido y se haya entendido lo que lo que estuve las preguntas que estuve contestando porque la verdad que fue incluso para mí se me hace un poco difícil porque entre entre la gente que pasa los obreros y los ruidos y el taladro y todo también tengo que mantener un poco la concentración en la pregunta y me puedo llegar a distraer un poco sepan sepan disculpar la próxima vez vamos a estar un poco más tranquilos de hecho este no es el lugar que yo uso para grabar uso arriba donde tengo mejor luz y al menos salió el programa espero si lo ven al programa es porque decidí subirlo y si no lo ven es porque fue muy ruidoso y no no valió la pena tampoco quiero subir un programa que no se escuche nada no se entienda nada lo que digo gracias por estar en fitness más les repito que si no están suscriptos suscríbanse al canal denle like al video y como siempre digo gracias pero muchas gracias por ser musculoso gracias gracias Gracias.